El gobierno a través de la DIPOS está desarrollando obras de nuevas redes de agua y cloaca para 6 barrios. En este momento estamos construyendo las redes, es decir, el tendido de cámaras y caños para los barrios Itatí, Quinta 52, y salió hoy anunciado que vamos a extender a un sector que se llama Andorra la Bella. Y el lunes estamos firmando el contrato con la empresa Pablo Clausen, que ganó la licitación pública para llevar las redes también de agua y cloaca a los barrios Las Reinas, Leñadores y Cuesta del Valle. De esta manera ya están consolidados lo que se conoce las 64 hectáreas de Andorra. Esta es una segunda etapa que consolida e integra esos nuevos barrios. Y la tercera etapa incluye los barrios Siete Cascadas, lo que se conoce como la bajada de los maestros y el resto de los barrios o de las urbanizaciones que componen este sector tan viejo y tan extenso en la ciudad de Ushuaia, que lo llamamos Valle de Andorra. Lo que hicimos fue dotar de agua y cloacas a lo que se conoce como las 64 hectáreas, ampliamos la planta potabilizadora que está en el ingreso, y en este momento estamos haciendo una obra complementaria que se llama Repotenciación de la Cisterna Pastoriza. Esto permite llevar más agua que estamos produciendo en la planta, la cisterna que está debajo del hotel, digamos en ese cerro, y que el beneficio concreto es, nos da más caudal y más presión para todo el sector. Esa cisterna abastece todas las casas que van desde la base naval Ushuaia y hasta el ingreso a la ciudad. Así que es un sistema de inversiones que mejora en términos de agua, todo el sector, y en términos de cloacas, estamos en la etapa final de la construcción de la nueva planta Arroyo Grande, que está justo detrás de la central termoeléctrica, y de esa manera cerramos el ciclo. Producimos más agua, más barrios tienen el servicio, vamos a tratar correctamente las cloacas de todo el sector este de la ciudad, que hasta hace muy pocos años era un sector que no tenía ninguna inversión sanitaria. Gracias. 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 Gracias.